Sí, buenos días. Me encuentro por acá en el centro de rehabilitación del CDI La Florida, donde pues hace dos, tres meses llegué por acá con una fractura en el pie izquierdo con una fractura oblicua, lo cual en el momento del accidente que tuve, ¿verdad?, dijeron que era de operación. Gracias a la atención que he tenido acá en el CDI y con las terapias, específicamente el magneto y la de ultrasonido y al apoyo, ¿verdad?, especialmente del fisiatra Adrián, los doctores Fernando y el señor José. Adicional a eso, las enfermeras, muy oportunas y preciso el momento para darles las gracias por todo el apoyo brindado, no nada más a mi persona, mi nombre es Ingrid, sino a todos los pacientes que acá se llegan todos los días. Les doy muchísimas gracias a ellos, a Dios también. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Simplemente gracias. Gracias. Gracias.